Escrúfen, cuento de Navidad Que bonito al salir el sol, cada mañana me da calor Ven conmigo hasta el anochecer, me gustará y me divertiré La vida es bonita, no lo dudes, milagros y disfrutala Con unos instantes de alegría, tú tendrás una vida mejor Si tienes una gran preocupación, busca cuando puedas una solución Es más fácil hacerlo así e ir tranquilo a dormir La vida es bonita, no lo dudes, milagros y disfrutala Con unos instantes de alegría, tú tendrás una vida mejor Es mejor vivir alegre Es mejor estar contento Es mejor ser optimista Siempre serás mucho más feliz ¡Bo him! ¡Ja! ¡Ya! ¡Dahr a pez! ¡Tad pez! ¡Ja, ja, 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 ja! La vida es bonita, no lo dudes, milagreos y disfrutala. Con unos instantes de alegría, tú tendrás una vida mejor. Si tienes una gran preocupación, busca cuando puedas una solución. Es más fácil hacerlo así e ir tranquilo a dormir. La vida es bonita, no lo dudes, milagreos y disfrutala. Con unos instantes de alegría, tú tendrás una vida mejor. Es mejor vivir alegre. Es mejor estar contento. Es mejor ser optimista. Siempre serás mucho más feliz. Siguiente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hoy es el mejor día para comprar los regalos de Navidad. Antes de las fiestas puedes encontrar de todo y algo en precio. Pero si esperas a último momento, puedes tener problemas. Dime una cosa, Luis. ¿Has pensado ya en lo que me vas a regalar estas fiestas de Navidad? Vamos, deja de murmurar y ayúdame a escoger un regalo para los tíos y para Elisa. Me parece que te quedas sin regalo, Scruff. A ti no te ha nombrado. No me diga. Sí. Mira que yo creo que con un poco de suerte los regalos nos pueden salir gratis. Tú tienes pinta de ser un buen tirador. ¿Por qué no lo intentas? Seguro que consigues algún premio. ¿A dónde vas, guitarra? Vamos, hombre, anímate. Inténtalo. Estoy seguro de que te llevarás algo. Esto lo tengo que ver de cerca. Vamos, muchacho. ¿Qué te pasa? No me digas que al final te va a poder el miedo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera! ¿A dónde vas? Me parece que acabas de perder un cliente. ¿A dónde irá Luis? Habrá visto a la niña de sus ojos. ¡Qué preciosidad! ¡Esto sí es un tractor! ¡Uy, uy, uy! Si esperamos a que Luis deje de mirar ese tractor, se nos puede hacer de noche. Y yo tengo un hambre que me muero. Bueno, creo que eso no es ningún problema. En esta feria hay de todo. Carne de cordero, embutidos, jamón... Tiene razón. Acabo de ver una cosa que está como para quitar el hipo. Podrías ir un poquito más despacio. Tiene razón, guitarra. Y Luis también. Aquí hay de todo. En toda la semana solo he ganado esto. ¿Ya no se hacen tortillas ni huevos fritos? Hola, muchacho. Hace rato que lo miras. ¿Qué? ¿Te lo llevas o no? Lo pensaría si me hiciera una rebaja. Hay que ayudar a los jóvenes. Además, llega la Navidad y... Está bien, amigo. Como llega la Navidad, creo que podré hacerte un descuento. ¿Qué te parece un 3%? ¿Cómo? ¿Solo un 3%? ¿No le parece que eso es muy poco descuento, señor? ¿Qué le parece un 10%? Eso sí, le pagaré a plazos. ¿Has visto, guitarra? ¿Has visto, guitarra? Aquí hay más huevos que en el gallinero de la masía. Y no hay ningún gallo para protegerlos. ¡Ten un poco de cuidado que los estás destrozando! ¡Huevos frescos! ¡Tengo huevos frescos! ¡Huevos frescos! ¡Tienes una cara muy dura, trufante! ¡Estos huevos están pasados! ¿Pasados, dices? Lo que pasa es que son de gallina, no sintéticos como los dan otros. ¡Huevos frescos! Oyes eso, amigo mío. La voz del vendedor me suena. ¿Sabes lo que me pasa, guitarra? Que en estos momentos tengo toda mi atención concentrada en el sentido del gusto. El del oído ya lo utilizaré después. Bien pensado. Torpía, puedo hacerle una oferta mejor. Estoy convencida de que usted no podrá negarse. Me deja el tractor gratis y yo le hago propaganda entre mis amigos. Me estás mareando, muchacho. Será mejor que me vaya al bar a tomarme un cortado. ¡Qué impaciente es este hombre! ¡Huevos! ¡Huevos frescos del día, oiga! ¡Huevos frescos del día! No engaño a nadie, porque no digo de qué día son. Creo que es trufante. Será mejor que nos vayamos de aquí. Espera, disfrutemos un poco más. ¡Ay, Dios! Vaya un pueblo asqueroso. ¡Esto se mueve! ¡Cómo salimos de aquí! ¡Guau! ¡Qué bien suena este motor! ¡Es fabuloso! Vaya miseria. Toda una semana para esto. ¡Qué asco de feria! Pero algún día me haré rico. Solo es cuestión de tiempo. Bueno, parece que nos alejamos del pueblo. ¿Qué hacemos ahora? Seamos prácticos. Como no podemos hacer nada, sigamos comiendo huevos. ¿Eh? Estás como a una cabra. Ya lo estoy viendo. Todo el país repleto de hipermercados, trufante. ¿Qué digo el país? ¡El mundo mundial! Tengo una idea. ¿Por qué no ladras un poco? Quizá te oiga el conductor y se pare. De acuerdo. No puedo. No puedo, no puedo. Si no hubieras comido tantos huevos de gallina, no te habría salido ese gallo. No, no. Tiene que ser más fuerte. ¿Eh? 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 ¿Lo ves, amigo mío? Ha funcionado, ha funcionado. ¡Qué bien se está acercando! ¿Estás seguro? Calma, mucha calma. Pero, ¿quién? ¿Quién demonios hay aquí dentro? Ahora pongamos buena cara, Scrooge. Vaya, pero si es mi amigo Scrooge. No ha dejado un solo huevo entero. Tendría que estar dándote palos hasta sacarte todos los... Pero has tenido suerte. Se acerca Navidad. Y hasta los tipos duros como yo se ablandan estos días. Esto es increíble. ¡Qué cambio! No olvides que te ha salvado el espíritu de la Navidad. En cualquier otra época del año lo hubieras pagado caro, jovencito. Será mejor que me dedique a buscar trufas. Dan más dinero. Y todo porque llega la Navidad. ¡Qué cosas! ¿Una siestecita para relajarnos antes de volver a casa? ¡Claro que sí! ¡Me apunto! ¡Qué barbaridad! ¡Qué vendaval! A ver si ahora va a llover. No, no lo creo. A mí me encanta esta época del año. ¡Cógela! ¡Ya eres mío! ¡Todo me da vueltas! ¡Un gusano! Estos gusanos cuando salen anuncian lluvia. ¡Mira! ¡Mira! Pues tenía razón, Guitarra. Está cayendo un buen chaparrón. Lo sabía, lo sabía. Mis riñones son infalibles. Siempre que va a llover me duelen. ¡Ay, lo ves! Ya te lo decía yo. ¡Yujú! ¡Viva la lluvia! ¡Me encanta la lluvia! ¡Sí! Pues a mí nada de nada. Es demasiado húmeda y fría. ¡Eh! ¡Mira eso, Guitarra! Son nubes coquetonas. ¡Mira! 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 ¡Pero si solo es agua! Yo solo sé que estar aquí al aire libre en plena tormenta es muy peligroso. Muy bien, mi querido amigo. ¿Tienes algo que decir? Es posible que sí que sea mejor regresar a casa. ¡Mira! ¡Cuando quieras! ¡Scrub! ¡Vamos adelante! ¡Scrub! ¡¿A qué esperas?! ¡Vamos! ¡Arranca de una vez! ¡Vamos! ¡Arranca de una vez! ¡Adiós! ¡Ay! ¡No falta correr tanto! ¡Ay! 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 Tenemos aquí las Tormentas de Octubre. Y este año traen a Scrooge de propina. Este cachorrillo ya empieza a espabilarse. Cuando vienen maldadas, es el primero en llegar. ¡Suscríbete al canal! ¿No te llega el calor? Pues acércate más. ¡Eh, mira! El calendario no está al día. Lo arreglaré. ¿Qué haces? Te has vuelto loco. Estás destrozando el calendario de Tío Pablo. No está puesto al día. Está muy atrasado. ¿Eh? Hoy es día 23. Pero si pasado mañana es Navidad, ¿no lo ves? ¡Yupi! Y ahora, ¿qué le pasa a este? Se ha vuelto majareta. ¡Bien, viva! ¿Y por qué tienes que ponerte así? ¿No sabes que la Navidad es tan antigua como el mundo, amigo mío? Vaya, ¿tanto? Tanto o más, aunque antiguamente no se llamaba así. La llamaban... ¡Solsticio de invierno! ¿Solsticio de invierno? A todo el mundo le gusta estar con los suyos. Sigue sin parecerte genial... ¿La Navidad? Creo que eso de la Navidad es un cuento. ¡Eh, calla! ¿Cómo puedes decir eso? ¿Quieres que te oiga el espíritu navideño? ¡Contesta! Esta pulga está como un cencerro. ¿Qué? ¿Un espíritu navideño? Es el espíritu que concede todos los deseos que la gente pide estos días. Si te oye hablar mal de él... ¿Eh? ¿Qué me pasará? Que puede que no te conceda el tuyo. No pasa nada. Ya tengo todo lo que quiero. Ah, no, amigo mío. En eso te equivocas y mucho. Nadie puede decir que lo tiene todo. Menudo par de boniatos. Tía Nora no se cansa de cantar la misma canción una y otra vez. Eres tú la que ha de mirar hacia la derecha, mamá. A la derecha, calabobos. ¿Qué hacéis con ese árbol? Es un abeto, el árbol de Navidad. Servirá para adornar el establo. ¿También nos ha cogido esa manía de la Navidad? Como a todo el mundo. ¿Es que hay alguien a quien no le guste? La gente opina que es la fiesta más entrañable del año. Contagia paz, amistad y armonía. Pues a vosotros no lo sé. Pero a mí todo eso me parece una ton... Pero mira cómo beben al ver al Dios nacido. Todavía no es Navidad y ya comienzo a estar harto. Venga, Scroof. Vamos al bosque que aún hay que traer más cosas. Sí, a ver si allí se respira un aire menos navideño. Yo iré a recoger musgo para poner en el Belén. ¿Y yo? ¿Qué puedo hacer? Podrías ir a buscar huevos. Luego los pintaremos y se hervirán de adorno. Encontrar huevos se me da mejor que encontrar níscalos. ¡Estupendo! Hasta dentro de un rato, Scroof. ¡Vamos, Scroof! ¡Adelante! Por aquí cerca tiene que haber huevos. ¡Los huelo! ¡Sí! ¡Un nido de faisán! ¡Jalabobos estará contento! ¡Uy! ¡Se me ha caído! ¡Se ha roto! ¡Dichoso huevo! Están tan buenos que es una pena tenerlos que usar de adorno. Y más aún por esa bobada de la Navidad. ¡Mira! ¡Ya llegas, Scroof! ¡Hola, calabobos! ¿No has encontrado huevos? Pues no, no he encontrado ni uno. ¡Qué raro! Con lo bien que se te da, bueno, por lo menos no faltará el musgo. Parece que todos duermen. Es el momento de ir a buscar mi tesoro. Este es el sitio. ¡Nadie me ha abierto! ¡Me voy a dormir! ¡Scroof! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Tienes que ayudarnos para la cena de esta noche! ¡Scroof! ¡Scroof! ¡Ah! ¡Estás aquí! ¡Eh! ¿Y en eso qué? ¿Qué haces aquí a estas horas? Te esperamos para preparar la cena. ¿Eh? ¿La cena? ¿Qué cena? ¡Oh, sí, la cena! ¿Pero qué te pasa? Te conozco y sé que tú tramas algo. ¿Por qué piensas eso? ¿Qué hay detrás de ti? ¿Detrás de mí? ¿Pero qué dices? Ahora lo veremos. ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¿Qué es lo que no puedes creer, Guitarra? Dijiste que no habías encontrado huevos. No tengo que darte explicaciones. Estos huevos son míos. ¿Quieres decir que no piensas compartirlos con los demás en la cena de esta noche? Bueno, Guitarra, es que yo... Y yo que te tenía por un perro que sabía lo que era compartir con los amigos. Pero, Guitarra, es que... ¡Olvídame! Pero... ¡Guitarra, espera! Ya se le pasará. En el fondo, eso de compartir es una tontería. Y esto es mi cena. No conseguirá que me sienta culpable. ¡Hola, Scroof! ¡Oh! ¡Pedigrí! ¿Quién te quiere hacer sentir culpable? Nadie, nadie. Entonces, ¿por qué pones esa cara de funeral? ¿No sabes que ya casi estamos en Navidad? ¡Por desgracia! Vamos, hombre, acompáñame al pueblo. Está la feria de Navidad. Lo pasaremos en grande. A la feria de Navidad. ¿Y no podría ser otro tipo de feria? Siempre te estás quejando. ¿Habéis visto eso, chicas? ¿No os da asco? Supongo que pensáis lo mismo que yo sobre lo que hay que hacer con el arbolito. ¡Aquí! ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡Quin pierda! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh, chicas! ¡Mirad lo que estaba escondido aquí en la paja! ¡Eh, vosotras! ¡Es que no voy! ¡Venid aquí, rápido! Tal vez ya hayan pasado los reyes por aquí. ¡Huevos! ¡Todas a comer! ¡Tonta la que se quede sin! ¡Figuritas para el Belén! ¡Figuritas! ¡Jusgo fresco de la fuente falsa! ¡Jusgo verde! ¡Jusgo blanco! ¡Muy imparato! ¿Has pensado en algún deseo para esta Navidad, Scroof? ¿Lo tienes claro? Sí, Pedigree, claro que lo he pensado. ¿Tiene que ver con alguna persona especial que está cerca de ti? Sí. ¿Quieres venir conmigo esta noche a comer huevos de Faisán? Tú y yo solos, pero Scroof, hoy es noche buena y se acostumbra a pasar con los amigos y la familia. Guitarra quería que los compartiese con los demás. Pero prefiero que los comamos tú y yo solos. Son tus amigos, Scroof. ¿Serás capaz de no compartirlos con ellos? ¿Qué hay de malo en ello? Los huevos los encontré yo. Puedo hacer lo que quiera. Pues tendrás que comértelo solo. No acepto tu invitación. Pero Pedigree, quien no tiene a nadie para compartir la Navidad, está muy solo. El tiempo está loco, loco. Hace nada nos asábamos de calor y ahora hace un frío que pela. ¿Verdad, preciosa? A ver si tenemos suerte y nieva por Navidad. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh, qué desastre! ¿Quién habrá sido capaz de hacer una cosa así? Seguro que ha sido alguien a quien no le gusta la Navidad. No, Scroof no sería capaz. ¿No sería capaz de qué? ¿Qué ha pasado aquí? Llegas a tiempo. Hablábamos de ti. Nos preguntábamos si podrías ser tú el responsable de este destrozo. ¿Yo? Pero... ¿Cómo queréis que yo... ¿Eh? ¿Quién ha sido? ¿Quién se ha comido los huevos que había aquí? ¿Qué huevos? ¿Guitarra? ¿Se puede saber qué mosca te ha picado? Solo tú conocías el escondite. Oye, deja de soltar incoherencias. ¿Creéis que me gusta la Navidad, ¿verdad? Pues estáis muy equivocados. No soporto estas fiestas. No sabes lo que dices. ¡Claro que lo sé! No pienso celebrar nada. Anda, ¿qué le pasa a este? No lo sé. Scroof no es así. ¡Eh, Scroof! Vaya, solo me faltaba este. ¿Qué te pasa? ¿No estás contento? ¿Yo? ¿Por qué? Mañana es Navidad. Sí, ya lo sé. El día que todos comparten todo y que todo esté todos. El día más bonito del año. ¿Tú qué me dices, amigo? ¡Qué raro! Nunca me había lavado. ¿Qué tenía de compartir las cosas? ¡Estoy harto de tanta Navidad! ¡Hola, Scroof! ¡Feliz Navidad! ¿Tú también con ese rollo? Oye, no me interesa nada la Navidad. ¡Eh, Scroof! ¡Qué mosca te ha picado! ¡Pero mira cómo beben los peces en el río! Me encantan estas fiestas porque se reúne toda la familia. ¡Sí, sigo! ¡Ven y ven y ven y ven! ¡Aua, la, la, la! ¡Aua, la, la! ¡Aua, la, la, la! ¿Pero qué le pasa a este perro? ¡Aua, la, la, la! ¡Aua, la, 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 la! ¡Caldido, Chucho! ¡Vamos, lárgate de aquí, fuera! ¡Ya me voy! ¡No hace falta ponerse así, hombre! ¡Bueno! Ya he molestado a los de los villanticos. Estoy harto, más que harto del rollo de la Navidad. De la estúpida obligación de ser feliz y compartir. Yo no necesito a nadie para ser feliz. Empieza la etapa de un Scruff independiente. Independiente. ¿Es verdad lo que he oído? Si es independiente, rindámosle honores. ¡Honor y gloria por siempre al gran Scruff! ¡Ve! De acuerdo, no podemos ser menos que las bajas. ¡Honor y gloria al gran Scruff! ¡Que ha declarado su independencia! ¡Ve! ¡Ve! ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria! Bienvenido al Club de los Corazones Solitarios, Scruff. Sí, soy un corazón solitario y egoísta. ¡Y me encanta serlo! Hoy comienzo una nueva vida. ¡Nieve! 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 ¡Ahora sí que tendremos una Navidad como Dios manda! ¡Nieve! 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 ¡Ahora sí que tendremos una Navidad como Dios manda! ¡Nieve! nada la nevada del 62 aquello sí que fue una auténtica nevada te lo he contado alguna vez luis y más o menos 500 veces sin contar las nochebuenas pero prefiero eso a las historias de la mili estás insinuando que ya no sé vaya me gustaría estar como tú a tus años pues mira tú por donde yo me conformaría con tener tu edad voy a jugar un poco con la nieve en el fondo este chico todavía es una criatura una criatura que se las sabe todas si yo le hubiese ido con bromitas así a mi padre me hubiera dado una torta que también tú te ríes vamos hombre dónde está que el pablo tierno y divertido que yo conocía tienes razón nora no merece la pena enfadarse además mañana es navidad y pasado mañana san esteban eso quiere decir que habrá buenas comilonas a preparar la cena que hay mucho trabajo con esta nieve hará un frío impresionante si queréis hubo la calefacción a mí me gusta el frío estaba pensando que no sería mala idea construir aquí unas pistas de esquí seguro que sería un negocio fantástico para la comarca o papá es que nunca puedes dejar de pensar en el dinero es lo que siempre le digo hija y eso que estamos en navidad en los negocios no hay navidad ni san esteban los negocios no tienen corazón tú qué piensas elisa pienso en lo que estará haciendo ahora luis estará pensando en mí qué estará haciendo lisa fijaos en esta polaga el moro que tiene al revés es una pasada wow brutálico ¿dónde está? ¡bodo eres el mejor! cómo disfrutan esos chavales al menos no hablan de la navidad ¡T alternative! ¡¿Qué miras?! yo también quiero jugar con vosotros ¡Esto es mejor que acorrear la cucaña! Me quedaré en el desvaneo. Fuera hace frío. Y todos hablan de la Navidad. Todo el día y toda la noche. Ya estoy harto. Gracias por venir a pasar la noche buena conmigo. De eso nada. He venido para estar solo, así que lárgate. Lo he oído bien. Has dicho que quieres pasar la noche buena solo. No solo quiero estar solo, sino muy solo. Podríamos pasar la noche juntos y jugar disfrazarnos. ¿Qué te parece de pastores o de diablillos? De acuerdo, de acuerdo. Jugaremos. Pero yo escogeré el juego. A ver si eres capaz de meterte en el baúl de espaldas. Y sin mirar. ¿Y ahora qué? Muy bien. Así. No te muevas. Ya estás atrapado. ¿Qué juego es este? Ningún juego. No quiero jugar. Y para que te enteres, odio la Navidad. ¿Odias la Navidad? ¡Orden! ¡Orden! ¡Queréis estaros quietos! ¡Orden! 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 ¿Quieres dejar de jugar con la cola y estar atento? Como puedes ver, la cosa no funciona, amiga Sanda. Así no conseguiremos nunca arreglar el árbol de Navidad. Eso de que Scroof se haya enfadado con todos ha conseguido ponernos nerviosos. Yo le echo mucho de menos. ¿Eres tú, Scroof? No, soy Zarpas. Ya me parecía a mí que no podía ser él. Es la tercera vez que tío Pablo cuenta la nevada del 62. Aquí todos sois bienvenidos. Y necesitamos que nos ayuden a poner el árbol de Navidad. Estaré encantado. Ya sabéis que trepo muy bien. ¿Ves, hijo? Perdemos un amigo y ganamos otro. Me importa tampoco esta fiesta que pienso pasarla solo. En la bodega no me molestará nada. ¿Qué es eso? Estoy aquí y aquí. Hola, pequeño. Así que lo de la Navidad es un cuenso, ¿no? Pues no. Te demostraré que estás muy equivocado. ¿Así? ¿Cómo? Tu problema es que eres muy duro de mollera. Así que empezaremos por ablandarla un poco. Y ahora te llevaré por el buen camino. Hacia otros momentos del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué, muchacho? ¿Estás preparado? Eso es imposible. Yo no soy un fantasma que se pasea por el tiempo. ¿O tú crees que sí? Prueba a ver si eres capaz de atravesar aquella pared como yo. Parece que no has podido. Bueno, no hay problema. Te daré un poco de mi poder y así podrás entrar en la cuarta dimensión. Bien, pequeño. Ahora inténtalo hacer otra vez. Otra vez aquí, a mi lado. No tengas miedo. Vamos, entra. Muy bien. ¿Dónde estamos, sábanas? Dime. ¿No lo conoces? ¡Oh! ¡Es Nabel! ¡Qué bonito! Aquí empezó todo. Qué feliz me siento yo Cuando tú a mi lado estás Porque una buena amistad Siempre cuesta encontrar Por un amigo como tú Estaría una eternidad Deseo solo estar en paz con ilusión Y así poder amar Una buena amistad Es compartir amor Reírse y llorar En cualquier situación Siempre soñarás Estar con ella Estar con ella hasta el final Estar con ella hasta el final Qué feliz me siento yo Cuando tú a mi lado estás Porque una buena amistad Porque una buena amistad Siempre cuesta encontrar Por un amigo como tú Estaría una eternidad Deseo solo estar En paz con ilusión Y así poder amar ¿Eras muy feliz? Te lo dejaré en una jaula ¿Una jaula? ¿Pero qué dice? ¿A dónde me quiere llevar? Bueno, pequeñajo Prepárate que vamos a ir al zoo Los animales tienen hambre ¿Qué? ¿Al zoo? ¡No! ¡No, al zoo, no! No quiero que me coman las piernas Tranquilo, tranquilo Que no se te comerán De momento ¿Estás seguro? Gracias a Ana Esto es solamente Lo que te hubiera podido pasar Pero aquí no acaba la historia ¿Ah, no? Fíjate bien ¿Recuerdas este lugar? Desde luego Es el primer bosque Que vi en mi vida Exactamente Era una hermosa noche De luna llena De repente Oí un ruido Que me asustó Hizo una extraña maniobra Y me pasó por encima Estaba aterrorizado Tranquilízate, cobardica De cobardica nada Para el valiente La noche es silenciosa Y para el miedica Está llena de sonidos Eso es lo que dicen Por eso yo no oigo nada Pues entonces mejor Tú eres un perro ¿Quién es tu amo? Yo no tengo amo Ni lo necesito Soy mi propio amo Y no necesito a otro Creo que será mejor Que me vaya Me ha parecido Que necesitabas ayuda Pero veo que estaba equivocado Encantado de conocerte Me llamo Mala Vida Si aceptaras un consejo De este humilde zorro Te recomendaría Que buscases un lugar Donde hubiera humanos Busca una casa Los perros que viven con humanos Llevan una vida regalada ¿Qué es una vida regalada? Comer a diario Y dormir calentito ¿Te parece poco? Espero que me hagas caso Y recuerda que me debes una Cachorrito Ah, sí, es verdad Sus consejos me salvaron Sí, claro No me cabe duda Pero mira lo que pudo pasar Vaya, vaya ¿Acaso te has perdido, cachorrillo? ¿Por qué piensas que me he perdido? Por la cara de espanto que tienes Y seguro que tienes hambre, ¿no? Pues sí, ¿tienes algo para comer? Yo sí Acabo de encontrar un tiernecito Cachorro de perro Que solo con mirarlo Se me hace la boca agua Si es una broma No me hace gracia, ¿sabes? Así se habla, Scrooge No te equivoques, pequeño No es ninguna broma Te daré cinco minutos Para que puedas esconderte No pierdas el tiempo ¡Socorro! Tranquilo, no pasa nada ¿Y esto te resulta familiar? No Vamos, esfuérzate un poco Me parece... ¡Sí, sí! Es el día que conocí a Luis Estaba muy contento Aquel día paseaba con guitarra Y me decía que no saliese del camino ¿De verdad que no puedo salir del camino? ¡Guitarra! ¡Era un conejo! ¡Conejito! No quería atropellarte ¿Creía que yo era un conejito? Está allí ¡Lástima de níscalos! Eran los primeros níscalos del año, te enteras. No sabes lo difícil que es encontrarlos. A lo mejor es que a ti no te cuesta encontrarlos. Si hay perros que saben encontrar trufas, los habrá que sepan encontrar níscalos. Sí, ¿por qué no? Bueno, a partir de ahora te llamaré Scrub para que puedas encontrar muchos níscalos. Fue cuando me bautizaron. ¡Arriba! Enseguida aprendí el olor del que iba a ser mi amo. Fue un día maravilloso. Sí, sí, la historia es muy bonita, pero pudo ser muy distinta. No me asustéis. Presta mucha atención. Sabanás, no sé si me apetece. Tú te habías perdido. Y de repente aparece un tractor que marcha a toda velocidad. ¡Cuidado, Scrub! ¡Un conejito! ¡Está allí! ¡Pobre animalito! Pero si no es un conejo, es un perro. Podría ser mi mascota. ¡Bien! ¡Se queda conmigo! Pero ya se sabe lo que pasa con las mascotas. Ahora es cuando me coge entre sus brazos. ¡Enseguida te cansas de ellas! ¡Búscate otro amo! Yo ya tengo dos perros. No, eso sí que no me lo creo. El Luis que yo conocí jamás haría una cosa así. Pues ya lo ves, esto pudo suceder. Bah, tonterías. Vamos a ver más. ¿Te acuerdas de la primera vez que te acercaste al gallenero de la masía porque tenías hambre? Sí, buscaba algo para comer. Pero iba de buen rollo. ¡Hola, señor gallo! ¿Se puede saber qué haces por aquí a estas horas? No sabes que todo el mundo está durmiendo. Déjale hablar a ver qué quiere. Gracias, solo será un momentito. ¿Podrían darme un huevo, por favor? ¡Qué raro, qué raro huevo! ¿He dicho algo malo? ¿Qué ruido es ese? ¿Dónde están los ladrones? Bien, Luis Cruz. Ya hemos vuelto al presente y has visto lo que pudo pasarte. ¿Estás dispuesto a rectificar y a pedir perdón a tus amigos? ¿Tengo que pedir perdón? Sí, tienes que pedirlo. De eso nada. Es más, creo que a veces conviene incluso castigar a los amigos para que se enteren de que uno no está contento con ellos. Mira qué bonito. Pues no, no has entendido nada. ¿Y qué? ¿Y qué? Ahora tendrán que continuar mis visitas. ¿Ah, sí? Pues mira cómo tiemblo. Vaya con el cachorro impertinente. ¡Nos veremos! ¡Pues no me encontrarás aquí! Me voy al desván. Allí estaré más tranquilo. La verdad es que me preocupa que vuelva y me enseñe cosas espantosas. Va, será mejor descansar un rato. No sé de qué me habláis. ¡Pues que el desván es nuestro territorio! ¡Vamos, sincas! ¡Hagámosle bailar un rato! ¿Se ha hecho daño a nuestro cachorrito? ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Qué mal genio, miniatura! ¿Miniatura? ¿Miniatura? ¡Está bien! ¡Nos vamos! ¡Se ha vuelto loco! ¡Dájate pasar! ¿Creíais que os tenía miedo? ¿No te gustan las ratas, perrito? ¡Con que no tienes miedo! ¿Tú qué? ¡Sábanas! ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Y qué quieres ahora? Quiero que veas la verdad. Por eso iremos al presente. ¿Al presente? Eso no debe de quedar muy lejos, ¿no? Y además, gallito. Y tú más pesado que el plomo. Bueno, ¿a dónde me llevas ahora? Aquí al lado, a la cocina de la masa. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Hasta aquí llega el olorcillo del cocido. Y hoy es de categoría. ¡Ya veréis qué pelota! Eso me recuerda que un día de Navidad, cuando hacía la Mili el cocinero del cuartel... No, 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 tío Pablo. Nada de historias de la Mili. Ya nos las has contado más de mil veces. Más de mil veces, ¿eh? Pues bien que te gustaban cuando eras pequeño. Pero es que ya las has contado y recontado, Pablo. Además, siempre cuentas las mismas. ¿Y tú siempre haces el mismo jersey? Son unos calzoncillos de lana para ti, pazguate. Menudo chasco te has llevado, ¿eh, tío? Lo que pasa es que tu tío me lo pone muy fácil, Luis. ¡Un momento! Recordad que antes de cenar tenemos que zurrar al leño. Es verdad, ya se me había olvidado. Venga, vamos allá. ¡Qué leño bonita ya! ¡Que tenemos que cenar! El cerdo está en la sal, la gallina en la sartén. ¡El conejo se escapó! ¡Los toros y las vacas bajan con albaca! Esto es inaguantable. ¡Lleana, turrón de piñón! ¡El zorro lo probó! ¡Salado lo encontró! ¿Pero qué es esto? ¿Una caca? Sí, pero de chocolate. Como cuando eras pequeño, ¿te acuerdas? No sé de qué os reís. A mí no me ha hecho ninguna gracia. Sí, tienes toda la razón. Déjame a mí. Y los jóvenes de hoy no sabéis ni dar garrotazos. ¡Tronco, tronco! ¡Suelta cáramelo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Has terminado ya? ¡Ay! Sí, pero clavado no puedo moverme. Me parece que me he partido el lomo. Pues yo no le veo la gracia. Vamos, acompáñame. Te pondré un poco de pomada. Pobre tío Pam. Eso debe de doler. La pomada de tía Nora es milagrosa. Y ahora, si te parece bien, vamos a la granja a ver cómo celebran la Navidad los animales. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? A ver si nos encuentras. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Esto es muy divertido. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Eh? ¿Qué es esta corriente de aire? Somos nosotros. No puede verte ni oírte. ¡Eh! Por aquí, por aquí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Otra vez? Qué raro. Parecía que el aire iba al revés. ¿Lo has visto? Es igual. Sigamos jugando. Mi juego favorito. Es mi juego favorito. ¿De qué te quejas? ¿Te molesta que los otros disfruten? Recuerda que has sido tú el que no ha querido estar con ellos. Es igual. Yo también sé divertirme solo. Sí. Ya veo la cara de satisfacción que tienes. Y ahora, amiguito, iremos a Casa Palacios. ¿A Casa Palacios? Esa casa no me gusta nada. ¿Qué vas a enseñarme? Ya lo verás. Familia, escuchad lo que voy a deciros. Mañana pensaba invitar a Trufante. Ese muerto de hambre siempre te acaba enredando. Ya, pero en Navidad se acostumbra a invitar a comer a un pobre. Muy bien, papá. Estoy orgullosa de ti. Eso sí que es espíritu navideño. Entonces no se hable más. ¿Te das cuenta, Scrooge? Hasta el señor Palacios siente el espíritu navideño. Comparte la comida con los pobres. Bah, todo eso son tonterías. ¿A dónde vamos ahora? ¿Al gran circo? ¿Para qué? Ya lo verás. ¡Qué buena no hay función! ¿Eh, tú? Hola. Estaba en casa con los tíos y he pensado en felicitarle. Y saber si había pensado en aquello. Trabajar aquí ni pensarlo. ¿Por qué no? Quizás sí. Podría divertirme un poco con ese don nadie. ¿De acuerdo, Chico? De acuerdo. Me hará la prueba. Por supuesto. Ahora mismo. Quizá hoy sea tu día de suerte. Es el mejor regalo de Navidad. Pobre Luis. Me parece que le toman el pelo. ¿Podemos hacer algo? No podemos alterar su destino. ¿Un poco más de ensalada, chaval? El tomate es muy sano. Necesitas una ducha. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien, Chico! ¡Fantástico! Yo diría que acabo de nacer una estrella. ¿Lo dice de verdad? ¿O es el espíritu navideño? Estoy tan seguro que quedas contratado, chaval. ¿Esposas? ¿Qué broma es esta? Ya sabes que yo soy un payaso y los payasos no podemos gritar, gastar bromas. Lo comprendo, pero es que en mi casa me esperan para la cena de Navidad y yo debo irme, porque si no... ¡Ah, claro! La cena de Navidad. ¡El espíritu navideño! ¡Soltadlo inmediatamente! ¡Me duele! ¡Pero hoy tengo que ser buena persona! ¿Lo ves, Scrooge? Hasta el gran circo siente el espíritu de la Navidad. Bah, todo eso no son más que tonterías. Aún estás a tiempo de no contemplar otro ejemplo de espíritu navideño. Es muy fácil. Solo tienes que pedir perdón a tus amigos. Piénsalo bien, Scroof. Puede que lo que vayas a ver no sea muy agradable para ti. O mejor dicho, nada agradable. Piénsalo antes de que sea tarde. Pensándolo bien, creo que podría ir a pedir disculpas a mis amigos. ¿Pero qué puedo decirles? ¿Que soy un perro egoísta? Seguro que se ríen de mí. Y eso no pienso aceptarlo. ¿Pedirles perdón? ¡Ja! Scroof pidiendo perdón. Ya sé lo que haré. Esconderme en las profundidades del cerro solitario y el espíritu no me encontrará. ¿Eh? ¡Ah, ya! Es un búho. Aunque es un poco raro ver un búho de día. ¿Qué te pasa, Scroof? Si solo es un búho. ¿Quién teme a un búho? ¿Eh? ¿Qué es esta niebla tan extraña? ¿Un búho tal vez? ¡Sábanas! Sí, soy yo. Y ya no hay marcha atrás. ¿Quieres decir que...? Quiero decir que tendrás que ver lo que pasará en la futura Navidad. Tú te lo has buscado. ¿Tan... tan horripilante es el futuro? Pronto lo sabrás. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado aquí? El futuro, Scroof. ¿Cómo han podido dejar Tío Pablo y Tía Nora que la casa se estropee tanto? Bueno, ellos ya no pueden hacer nada. ¿Quieres decir que...? Sí, Scroof. Es lo que te imaginas. No puede ser. ¡Tío Pablo! ¡Tía Nora! Espera, espera. Te diré donde están. Mira, mira allá. ¿Eh? No pudieron soportar ver cómo casa tolosa se degradaba. Murieron de pena. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Por qué no lo impidió nadie? Luis no tenía a nadie como tú a su lado. Confió en quien no debió confiar y este es el resultado. Menudas fiestas de Navidad nos esperan. Mamá, no podemos quedarnos siempre aquí. Busquemos otra casa. ¿Qué vamos a encontrar, hijo? Esta era nuestra casa y nuestra familia. Mamá, por favor, levántate. Nos hemos quedado solos. Completamente solos. ¡No! ¡No estáis solos! ¡Quieto, Scroof! No pueden verte ni oírte. ¿Dónde está Luis? ¿También? No, él no. Pero más de una vez ha envidiado el destino de sus tíos. Pues vamos a buscarlo. ¿Nos necesita? Ya no. No estabas cuando te necesitaban y ya no se puede hacer nada. Ya lo veremos. ¡Vamos a Nabel! Sí, ya llegamos, Scroof. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que todo está tan sucio? Uy, es que las cosas han cambiado mucho en Nabel. Ahora campa la ley del más fuerte. A ver, ¿me puede repetir eso? Nada, que su coche está mal aparcado y le iba a poner una multa. Ya, y supongo que no sabía que se trataba de mi coche, ¿verdad? Claro que no, señor Canut. Todo está en orden. Le aseguro que no he visto nada. Eso espero, agente. Y que no se repita. No, señor Canut. Se lo prometo. Más le vale así. Si no... Tranquilo, señor Canut. No se ponga nervioso. ¡Qué fuerte, ¿no? Pues eso no es todo. Ahora verás. ¡El mercado de Nabel! ¡Mate! ¡Nena, nena! ¡Un kilo, un euro, nena! ¡Coles, coles! ¿Tienes castaño? Por lo menos el mercado sigue igual. Espera. Vamos a ver si es así. Buenos días. Vengo a buscar lo mío. Trufante, las ventas ya no son lo que eran. No tengo dinero para pagarte la contribución. No, pues ya sabes que en el mercado solo puede estar quien paga. Por lo que más quieras, Trufante, no me cierres el puesto, por favor. Yo te prometo que... Para que veas que soy buena persona, te daré media hora más de plazo. ¿Media hora? Pero si es imposible hacer nada en ese tiempo. Pues entonces te doy 15 minutos. Pero bueno, ¿quién se ha creído que es? Aún no ha terminado. A ver, que venga el siguiente. Me toca a mí, Trufante, pero no llevo nada encima. Tengo que ir al cajero. Tienes de plazo hasta que los pollitos salgan del huevo. Mala suerte. Esto es injusto. No paras de subir tus comisiones. La vida es dura, chico. No hay lugar para los débiles. No, no. Puedo creerlo. Atención. A partir de ahora solo podréis comprarme a mí. Los demás puestos quedan anulados. ¡Cómo me gustaría morderte el culo, miserable! Tú eras el único que podías mantenerlo a raya. Pero ¿cómo decidiste desentenderte de todos? ¡Calla, calla! ¡No quiero escucharte! ¿Y a quién lo conoces? Una limosna para un joven que lo ha perdido todo. ¡Una limosna, por favor! No puede ser. Pues ya lo ves y espera. Gracias, buena mujer. ¿Eh? ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! Una limosna para una pulga sin techo ni perro. Una limosna. ¿Eh, tú? ¿No sabes que este trozo de calle es mío? ¿Ah, sí? ¿Y qué ley dice eso, eh? Es mejor que te largues antes de que me enfade. Pues quien se enfada soy yo. ¡Eh, eso no vale, maldita pulga! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Pobres Luis y Guitarra. Hubiera jurado que no acabaría viéndolos así. Cada persona es más importante de lo que cree. Si faltamos, nadie puede ocupar nuestro lugar. ¿Y todo esto por qué un día decidí no ocuparme de nadie, excepto de mí mismo? Pues ya ves las consecuencias. Sí, ya lo veo. Mira, mira quién viene. Mira ese desgraciado. ¡Ay, ah, ah! ¡Ay, ah! ¡Luis! ¿Eh? ¡Elisa! Luis, ¿cómo has podido acabar así? Como un payaso. Bueno, yo... Pensar que un día saliste con ese desarrapado. Pues sí, es increíble. Vámonos ya. Me da mucha lástima ver cómo la gente destroza su vida. Un momento. Dejadme hablar. Trufante, quiero más Tolosa. Tú me lo quitaste. Y solo tú me lo puedes devolver. No lies las cosas. Lo perdiste por culpa de tu vagancia. Intento conseguir el dinero que te debo, pero no hay manera. Es que pedir limosna no es suficiente para conseguir ese dinero. Tengo una idea. Unos pasos de baile. ¿Por qué no lo intentas? Mira lo que puedes ganar. I'm sitting in the rain. I'm sitting in the rain. ¡Ya basta! No soporto este espectáculo denigrante. Elisa, espera. Yo... Toma, chaval, te lo has ganado. ¿Qué? ¿Lo ves? Ya basta, sábanas. Volvamos al presente. Debo hacer muchas cosas. Está bien. Volvamos a la bodega. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así que no es necesario seguir viendo navidades. No. Ve y disfruta de estas fiestas. Ya sé lo que tengo que hacer. Espero que sea verdad. Si no, volveremos a vernos, Scrooge. Quedamos así. Adiós, sábanas. ¡Viva! ¡Viva la fiesta de Navidad! ¿Qué pasa, Scrooge? ¿Ya has vuelto a esta parte? ¿Por qué son esos ladridos? Hoy es hoy, no es ayer ni mañana, es hoy. ¡Silencio! ¡Vaya, Scrooge! Sí que es una buena noticia. No hay nada mejor que el presente. ¡Viva el presente! ¡Vamos! ¡Lárgate, Eva, que me revuelve en el relleno! ¡Luis! 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 ¿Qué escándalo es este? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde vas tan pronto? ¿Qué te pasa, Scrooge? ¿Por qué estás así? No puedes hacerte una idea de lo contento que me he puesto al verte, Luis. ¿Qué? Ni me hiciera años que no nos viéramos. No permitiré que termine siendo un embigo, Luis. ¡Te lo prometo! A veces me da la impresión de que quieres decirme algo, pequeñajo. ¡Rediez! ¿Qué le pasa hoy a este perro? Nunca me había traído las zapatillas. ¡Es muy extraño! Scrooge está hoy muy afectuoso. Y pensar que ayer mismo me ladró de muy mala manera. ¿Qué le pasa a este perrito? Míralo, se parece un gatito. ¡Eh, amigo! Aquí, el gato de la casa, soy yo. ¡Te quiero, Zarpas! ¡Te quiero mucho! ¡Os quiero a todos! ¡La vida es maravillosa! Unas cuantas setas que sobraron del cóctel del otro día. Un par de pelos de vaca arrancados hoy. Un poco de pienso de los días de fiesta. ¡Ja! ¡Eso está bien, Sandra! ¡Pero que muy bien! Y aquí va a salir una mezcolanza fuera de lo común ¡Screw! ¡Hola, Screw! Yo también quiero hacer mi aportación a la fiesta de Navidad Solo es un huevo, pero quiero compartirlo con todos vosotros ¡Bravo! ¡Choca esos cinco! ¡Encantado! ¡No lo esperabas, eh! ¡Feliz Navidad! ¡Me alegro mucho de verte, amigo mío! Yo también me alegro mucho de veros ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad, Screw! ¡Ya lo ves! ¡Todos están contentos! Y yo estoy especialmente contenta de que hayas decidido compartir las fiestas con nosotros Si debo decir la verdad Hasta yo mismo estoy contento, lo cual es muy extraño, ¿verdad? He descubierto que las cosas compartidas son mejores ¡Oh, Screw! ¡Qué bonito es lo que has dicho! ¡Cuando os diga, lanzad el estiércol! ¡Vamos! ¡Preparados! ¿Qué son esos murmullos? ¡Esté brincando todo bien! ¡Tirad las bolas fuerte! ¡Oh, ¿qué es eso? ¡Fuelva a mi dirección! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Resguardaos todos detrás de la paja! ¡Vamos, chicas! ¡Escómodos! ¿No queríais que vinieran los reyes magos? ¡Pues ahí va eso! ¡Sí, bonito! Alguien me contagió el espíritu navideño Ahora me toca a mí contagiarse a lo a las ratas Tú mismo, Struth, pero ten mucho cuidado Sí, Guitarra, no te preocupes La sorprenderé por la retaguardia ¡Eh, chicas! ¿Os apetece venir a cenar con nosotros? Hay comida para todos ¿Tú nos vas a invitar? Pues a mí me haría mucha ilusión Me apunto ¡Yo también! ¡Yo! ¡Malditas traidoras! Parece que te han abandonado ¿Seguro que no quieres venir? ¿Sabes qué pienso yo de las fiestas de Navidad Que no son más que tonterías? Sí, yo antes también pensaba eso Pero ya no lo piensas ¿Quieres vivir la experiencia de Scrub, rata? Sí, yo creo que son unas fiestas estupendas Eso es, sí Muy bonitas Me parece que me apunto Así se habla, nena Ven tú también a cenar Tenemos sitio para los fantasmas ¡Viva! Será mi primera cena de Navidad desde hace siglos ¡Viva! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! 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 Por fin un buen hueso. Hace siglos que no... ¿Eh? Mira qué bonito. Hacen muy buena pareja. Navidad, Navidad, vuelve la Navidad. Nuestro Skrub viene ya para disfrutar. Siempre lleno de emoción que nunca olvidaréis. Viajará con nosotros en su gran trineo. Con mucha ilusión todos compartirán los deliciosos platos que nos prepararán. Las luces de colores alegran corazones. Las noches mágicas son cuando suena esta canción. Navidad, Navidad, vuelve la Navidad. Nuestro Skrub viene ya para disfrutar. Siempre lleno de emoción que nunca olvidaréis. Viajará con nosotros en su gran trineo. ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas a todos! ¡Y que tengamos un gran año! ¡Que venga los Reyes! ¡Felices fiestas a todos! 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 ¡Nuestro Skrub viene ya para disfrutar!